Miren, no sé si se quieren involucrar o sumar a la maldición que le voy a hacer al equipo de Fogarate. ¿Cómo? Específicamente a Juan Esteban y a Tamara Martínez. Ponme un banner ahí, bellísimo, horror. En este día me invitaron a Fogarate y dije que no. Me gusta. Juan Esteban, pero sobre todo tú, Tamara. Yo te hacía más inteligente. Estoy por creer que lo inteligente que tenías, Tamara, era porque trabajabas aquí en Los Dueños del Circo y se te pegaba. ¿Cómo? Porque no puedo creer que te estás volviendo bruta desde que estás en Fogarate. ¿A qué te refieres con esas acusaciones? Tanto Tamara como Juan Esteban nos culpan, específicamente al doctor Nastra, Santiago, Vitaly, Jessica y a mí, de que si le llegan a quitar la visa americana a Tamara Martínez, será por nuestra culpa, por nuestra culpa, por nuestra gran culpa. Dile la verdad, Lidavi, que solo a ti, porque tú fuiste el que hizo las preguntas más cantantes en este momento. Mi vida, te estás refiriendo en relación a la pregunta que hizo Jessica Pereira, al señor Agosto, que si conocía a Tamara. Sí. Lo primero es que, al parecer, no vieron la entrevista. En dicha entrevista no pusimos propaganda ficticia. No usamos titulares falsos, como las que ustedes usan en Fogarate. O usaron en Fogarate cuando tú, Tamara, fuiste específica con el tema de Figueroa Agosto. Como lo utilizan también en Jessica, mi amor, con el asunto de Casimiro. Ha sucedido también. ¿Qué pasa? Cuando estamos entrevistando a Figueroa Agosto, que bella estás, pitonista. Figueroa Agosto dice, hubo una presentadora que habló de mí. Entonces es cuando Jessica dice, sí, hubo una presentadora, Tamara Martínez, que dijo lo del apartamento. Y viene Vitaly y dice, ¿y una G6? Incluso Jessica le hace la pregunta a Agosto. Le dice, ¿usted conoce a Tamara Martínez? Que usted le ofreció un apartamento. Y entonces Vitaly habla de la G6. Cuando Agosto responde y dice que no la conoce, el doctor Nasta se ría, mandíbula batiente. Pero los culpables son ellos mismos por estar de amarillistas, tirando titulares, que luego la gente lee y responde a esos titulares. Ustedes no querían bulla y sonido. Ahí tienen bulla y sonido. Oye, que todo el que conoce a Tamara Martínez sabe que cuando ella estaba hablando de eso en el programa, ella iba por ese lado. Como para dejar al público con la ilusión de que a ella también a Agosto le había, mi amor, ofrecido cosas. Lo que Tamara no sabía era que en el futuro, muy cercano, por cierto, íbamos a entrevistar a Agosto Figueroa y que iba a desmentir. Porque ella iba por ese camino, se nota que no eres rubia natural. Porque dicen que las rubias naturales son brutas. Y tú de bruta no tienes un pelo, mía. Pregúntale a Carmencita. Siguiente, por favor. ¿Tú eres rubia natural? Me tuyo. No, que no, que tú no eres rubia natural y eres inteligente. Ahí está el título de que Carmencita habla. Tamara Martínez rechazó apartamento de Figueroa Agosto. Quítame el banner para que se vea el logotipo del programa Fogaraté. Fogaraté. Fogaraté, ¿verdad? Lo había colocado. Gracias a ese título engañoso fue que lograron 331 mil reproducciones. Gracias. Ah, pero entonces ahora Tamara está asustada porque le quiten su visa americana por estar involucrada con un... Un... Narcotraficante. Narcotraficante, pero señora, usted es la que trabaja en ese programa. Usted es la que tiene que poner la medida a la gente del programa de este trabajo. Mire, no me pongan ese título amarillista porque me meto en problemas. Fíjate ello, mi amor. Ellos lo que andan es detrás... Ese es caro alígate en la teoría. De notoriedad. Fíjate cómo... Colócame el mensaje que pusieron ahora mismo donde la cuenta de Fogaraté habla y dice que esa entrevista que ese hombre salió a hablar por eso que ellos dijeron en ese programa, entonces ahora se están echando para atrás. Se están echando para atrás. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar y Santiago lo llamó. La gente nunca pensó con tantos años ese ser muerto, callado y en la ultratumba. La gente jamás pensó que el hombre iba a dar una entrevista y que iba a contestar específicamente porque quizás podía ser una entrevista donde solo hablaran de la ley, del narcotráfico. De Caroline. Pero no iban a pensar que le iban a hablar de Caroline, de Tamares y de todas esas las que pasaron por ahí. Y que le den gracias a Dios, mi amor, todas las mujeres del medio que ese hombre por lo menos tiene decencia de caballero que no mencionó nombre porque al lado tuyo había una que tenía, mi amor. Ay, no, no me lo hagan, mi amor. Moisés. Moisés, ah, ok. Ok, miren, a continuación vamos a ver un video donde Tamara hasta me cuestiona mis capacidades periodísticas. Es que está muy bella, Pito, el director hoy te ama. Tamara cuestiona mis capacidades periodísticas y déjame decirte algo, Tamara. Mis capacidades periodísticas son incuestionables y las voy a demostrar ahora mismo porque un buen periodista debe tener buena memoria y hasta donde mi memoria no me falla tú no tienes visa americana. ¿Cómo? Tienen el video, por favor, señores. Yo les digo que ustedes me ofrecí un apartamento y que ella no lo quiso aceptar. Y una X6. ¿Eso es verdad o mentira? No sé ni qué es, Tamara. La vi en las redes estos días. No sé ni qué es rayos. O sea, a mí lo que más me gusta es cómo se ponen ellos contentos. ¡Eh! Y el doctor la atras, ¿verdad? ¿Qué? Y en dos tengo el amague. Ridículo todito. Otra cosa, yo no puedo ser del círculo de Figaro Agosto. Mira cómo es de este país que aquí está todo el mundo burlándose de mí porque supuestamente el hijo que yo no soy de su círculo. Pero es que yo soy empresaria, yo no soy narco. Entonces no estoy entendiendo cómo yo voy a ser su círculo. No soy cuero y no soy narco. Entonces no puedo ser el círculo de él. No, imposible. No. A la persona que más le conviene no ser de su círculo y no haberlo conocido nunca es a mí. Entonces no estoy entendiendo la vuelta. Un narcotraficante, confeso, ex convicto, agarra y dice públicamente que no conoce a una presentadora y se burlan de la presentadora como que es obligado a conocer. Óyeme, amó mal como sociedad. Entonces, si le hubiera dicho que sí, que la conoce, de una vez empiezan a decir, míralo ahí, con razón a que Tamara tiene esto, con razón a que Tamara tiene lo otro, por eso es que la vemos con su vestido caro, por eso es que la vemos con esa jipeta. Yo te felicito a ti de que él dijo ahí de que él no te conociera. Mismo Al y David afirmaron, o sea, ustedes vieron el contenido entero. Y yo te conocí en realidad que Al y David ve muy bien las vainas. Pues mucho que te gusta analizar los chimes, tú sabías que no, él sabía. Y que lo hacen de maldad, porque hay personas que se quedan con eso, solamente con que yo soy una habladora. Y también haciéndome daño porque mira la misma Carolyn, Carolyn no tiene visto, ahorita me la quitan a mí. Tampoco la gente del consulado se van a poner a ver los cortes, ¿verdad? Van a ver los títulos. Puede ser amiga mía de todo, pero si tú se una vaina mala, a usted que caquiala. Sí. Jessica puso un huevo, de su boca salieron las palabras. La estupidez tuya, ya no es brutalidad, es estupidez, Juan Esteban. Y tú ya, Tamara no conoce fronteras. Insisto, están hablando como si nosotros hubiésemos dicho que tú tuviste una relación con Agosto cuando en tu mismo programa fue que lo titularon. Póngelo del programa otra vez donde dice Tamara rechazó, no sé qué vaina. Ahí está. Óyeme, Ali David, y no solamente el título lo está diciendo. Cae conmigo, more. Recuerda que tú, Tamara, es la que está diciendo que tú haces negociaciones con una persona que hace lo mismo que Agosto. ¿Qué hace Agosto? ¿Vender, mi amor, chicle? No. Pones tú la que lo está diciendo y la pareja que tú tenías, mi amor, ¿qué vendía? Chicle. Porque también mucha gente, mi amor, dice que uno se coge contra otra persona. Pero uno te conoce, Tamara. Uno te conoce y uno sabe, mi amor, en qué círculo tú te mezclas. Porque duramos trabajando junto aquí más de 15 años. Ay, te va a dar algo. No, no es que me da algo, es que me molesta cuando vienen a darse la dique de Manza Paloma. Tamara Martínez, deja de estar hablando mierda. y vendiendo pastillas sin registros sanitarios. No, eso es Richard, mamá, una mentira falaz. Y lo que más me gusta es que ella dice, yo soy empresaria, claro, tú ahora eres empresaria, pero recuerda que tu background, mi amor, como dice Lapito, es bastante sucio y tú misma fuiste que diste a que otro piense que tú ibas a recibir un regalo de un narcotraficante, igualito que quien está hablando de ti ahora. ¿Me entiendes? Entonces vienes y en el comentario anterior decías, yo estaba dispuesta a recibir el regalo, pero cuando me di cuenta que metieron presa a Sobey Day, a Mary Peláez, eché para atrás. Ay, mi amiga Mary Peláez. Tú eres la que dijiste que estaba relacionada con un narcotraficante. Claro. No venga ahora vestida de blanco a decir que como eres empresaria, eso te va a perjudicar, mi amor, porque parece que lo que sea que estás comiendo te está causando pérdida de memoria. Además, aquí no fue Ali David, no fue Jessica, no fue Alofoque, no fue Figueroa Agosto, no fue el doctor. ¡Fue tu programa! Fue tu programa y tu propia boca la que cayeron. Entonces, Juan Esteban, eres un lambón, un lambonazo, un lamboncito, un lambonazasazo. Lambón, lambón, lambón. Y después también de eso, te digo que eres un desmemoriado también entonces. La culpa, no nos las echan a nosotros, la culpa es del titulador que contrató Luigny, gracias. Claro, y de ella misma por querer dar a pensar cosas que supuestamente no son. Y una niapa también, ya va. Tamara, cuando eso tú no eras empresaria, mi amor. Exactamente. Una pregunta, y hombre ofrece regalarte apartamento y Carlos, si ahí no se está. Pregúntale a ella. A mí, mi amor, porque ella dice, espérate, ella se le orgulló ese de no ser de tu círculo, pero entonces, a son de que Figueroa le iba a regalar apartamento si ellos no estaban. No, mi amor, no, 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 no. Mira, en el video ella dice, en el video ella dice que le iban a regalar un apartamento y un vehículo por un favor que ella le hizo a una persona. Entonces, cuando ella va camino a decir como, o a insinuar que ella estuvo relacionada con Agosto, ahí es que ella cambia la versión y dice, no, porque cuando agarraron a Sobella y a la otra fulana, yo, mi amor, me eché para atrás. Pero la otra, pero esa persona hacía lo mismo que Agosto. Ella está hablando ahí, mi amor, a lo que uno se está refiriendo y toma en cuenta una cosa, mi amor, el de Santiago es empresario artístico, el de Iguay es empresario artístico, Tamara Martín. Eso era lo que yo iba a decir, pero la pita me lo dijo. Pero entonces, que lo que está hablando mienta de nuevo digo. Y si quieren respondernos, cualquier tipo de estupidez va a estar de más, porque aquí el embudo ya se cerró y se resume en lo siguiente. Ustedes dicen, debieron investigar más, investigamos en la fuente y la fuente nos tiró lo siguiente, pon el mensaje otra vez donde dice, Tamara rechazó no sé qué vaina, no, ese no, donde dice, Tamara rechazó no sé qué cosa, ajá, cuando investigamos lo que Juan Esteban y tú dices, el mismo Fogarate nos dio la información que te daña a ti y te daña, ojalá Tamara, ojalá el consulado americano no te quite la visa que no tienes. ¿Qué? ¿Cómo fue? Bueno, ya tiene. Lo que pasa es que a Tamara no tenía en cuenta de que iba a aparecer Figueroa y la iba a tuyir en pista como apareció, por eso que no se puede hablar mentira. Ellas hablan y se despotrican a decir, a mí me ofrecieron pero yo no acepté, luego sale el hombre de ultratumba, las tuyas y ahora están con miedo. Pero por eso que yo me doy cuenta que tengo siglos, años que no veo a Tamara montada en un avión ni que voy a Nueva York a resolver algo. Es verdad. ¿Es que no te lo dice entonces? No sé, porque Tamara con sus pastillas como es internacional ella hace envíos y todo eso y no la vemos haciendo publicidad ya. Y Tamara, las cajas pueden volar ella. Te voy a decir algo, mi amor, qué pena que cometas estupideces al hablar por meterle al bloque. Porque es verdad, tú eres una empresaria y a ti es la que menos te conviene que te relacionen con un ex narcotraficante. Pero qué pena que hayas sido tú misma la que se vinculó con el ex narcotraficante y el programa donde tú trabajas te hundió hasta las pailas del infierno. Y señores, por eso que yo digo y a la gente le encanta hablar y decir la pitoniza odia a las mujeres. No, mi amor, ustedes, el que trabaja con Tamara Martínez ahora en la actualidad tiene dos meses trabajando con ella. Ustedes están conociendo la mejor versión de esa mujer. Uno duró trabajando con ella, mi amor, 15, 20 años y uno sabe lo que hay. Por eso que uno habla, mi amor, con base y con todo y por eso que cojo mi pique. Porque cualquiera que la vea a ella y la escucha dice que ella era madre Teresa de Calcuta y este con este. Y sobre todo, yo tuve la oportunidad de trabajar los últimos tiempos cuando ella llegaba con su mente en pausa. Borracha. No, la mente en pausa. En pausa. Señores, respeten a mi amiga, por favor, que ella me odia lo suficiente por culpa de la otra. Es que quien las manda de boca floja estar hablando de Figueroa Agosto igualito que la Carolina Aquino y ahora están llenas de odio cuando el hombre salió a decir que está que está. Él dejó muchas cosas a pensar. Él no dijo nunca que no, sin embargo, a Tamara la desmintió. Claro. Hay que ser claro. Vamos a una pausa, por favor, que estoy re seco. ¿Cómo? Y yo hoy no he bebido.